Muchas gracias por continuar con nosotros. ¿Y usted ya tiene todo listo para presentar su declaración de impuestos sobre la renta? Si bien es cierto, todavía quedan un par de días más de plazo, es importante no dejar las cosas a última hora y no meternos en problemas con el fisco. Póngale atención a esta nota. La declaración de la renta es el resumen de los ingresos percibidos durante todo el año por los contribuyentes que se toman como base para el pago de impuestos al Ministerio de Hacienda. Este proceso ya está habilitado en la página web. Basta con ingresar al sitio web www.mh.gov.sv porque ahora la declaración de la renta es únicamente en línea. Ahí le piden que ingrese su número de DUI que ya está homologado con el NIT y luego una contraseña. El resto del proceso es personal, pero es importante realizarlo porque además es una obligación legal. Hay personas y contribuyentes que sus ingresos son o provienen de rentas diversas. Es decir, por ejemplo, tienen un salario en una empresa, pero prestan sus servicios profesionales a otras y adicional a eso tienen algún tipo de negocio pequeño. Entonces ellos tienen tres tipos de ingresos. Tienen los ingresos por salarios, los ingresos por servicios profesionales y los ingresos por comercio. A eso se le conoce como rentas diversas. Entonces estas personas tienen la obligación de hacer su declaración de impuestos sobre la renta y si no la hacen, obviamente hay un incumplimiento y por lo tanto hay una multa. Don Freddy Espinosa dice que es un pequeño empresario que cada año de manera puntual se somete a este proceso para estar bien con la hacienda pública. Así como lo estipula la ley, tiene que hacer uno sus declaraciones, pero la verdad es que uno tiene que cumplir con eso, así como se lo exigen. Entonces en todo lo que tenemos hay que pagar los impuestos. Uno debe de ser correcto, declarar lo que corresponde para uno no tener ningún problema. Pues si todos los que somos personas correctas lo hacemos de esa manera. ¿Quiénes están obligados a declarar la renta y cuál es la multa por no pagarla? Solo algunos estamos obligados a pagar la declaración de renta. ¿Quiénes? Aquellos cuyo salario sobrepasa un salario nominal de 472 dólares. No presentarla, no sale el artículo 238 del Código Tributario, no manifiesta una multa del 40% de lo que usted dejó de declarar. En pocas palabras, si son 100 dólares, usted va a tener que pagar 40 dólares de impuestos, perdón, de sanción por multa en virtud de no haber presentado esa declaración. El plazo para declarar la renta termina de acuerdo a la ley el 30 de abril próximo. Para Tele2, Lidia Magaña.